muy buenas gente bienvenidos una vez más a palabra de mire pues nada ya sabéis que hice la canción de la llorona que cantó alba reche que os la dejo por aquí y dije que aquella versión me gustaba más que la canción que cantaba de la llorona de rosalía ojo pero la versión que hace rosalía en live es la hostia y por eso vamos a reaccionar a esta canción porque es una auténtica delicia mirar la llorona es una canción es de osaka méxico y la historia cuenta que una joven que fue una fiesta en una comunidad vecinal llamada juchitán ahí conoció a una chica tan hermosa que salía de una iglesia que vestía un traje regional llamada huipil el joven se empeñó en conquistarla hasta conseguir la aprobación que se casó con ella pero los vientos de la revolución soplaron a osaka en 1911 y 1912 y antes de irse a la guerra pues le escribió una carta escribiendo de dónde se saca esta canción esa es una de las teorías está la teoría de la canción la leyenda de la llorona tiene muchísimas muchísimas no pero tiene varias teorías pues nada vamos a reaccionar a la canción de la llorona por rosalía perdón y vais a ver que es el live es diferente a mí la que no me gusta es el vídeo el vídeo no me gusta pero no me gusta absolutamente nada pero sin embargo cantaba en life es totalmente diferente y es muchísimo más bonita pero el vídeo del vídeo que sacó para el día los muertos a mí no me gustó sin embargo este live es muy chulo su youtube suscríbete dale like toca la campanita por aquí abajo os dejo el twitter y en la caja de comentarios también y ahora sí que sí dentro rosalía los descuenta como que parece que sea música antigua que tiene ese toque de cinta o de vinilo y después una cosa que la gente mucha gente no sabe es que rosalía no es una persona que coja y me voy a cantar y canto no rosalía ha estudiado canto ha estudiado instrumentos o sea no viene de nada aquí está trabajado en el camino en el camino en el camino aquí está en el camino y en el camino Esto le queda ni que pintado este estilo a Rosalía, o sea a Rosalía todo lo que es este tipo de música inclusive el flamenco le queda ni que bordado, 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 con la vainus, ella hace mucha fusión de mezclas, va a la redundancia, pero el estilo puro le queda muy bien. Que cuando la mueve el viento lloró aparece, que están llorando, que cuando la mueve el viento lloró aparece, que están llorando. Es que parece, parece como si la estuvieran cantando hace 40 años, el estilo, la manera, el sonido, si os fijáis, complicado de hacer eso. ¿Te va a gustar? Pues muy bien, o sea, cortita la canción, es una versión en live, no hay que pedirle mucho más, pero tiene una inmensa calidad cantando aquí, o sea, la voz que pone es espectacular, y ya os lo digo, yo con lo que quería que os quedara de esta canción, o de este trozo cantado, es como te recuerda pues a esas viejas películas de Conchita Piquet o Lola Flores, con ese timbre de voz y con esa apreciación, me parece excepcional y quería traeros aquí al canal este live. Palabra de Miller.